A 12 días de las elecciones presidenciales en Panamá, los candidatos aprovecharon los días de Semana Santa para hacer campaña en las distintas provincias, defenderse de ataques políticos y mantener las propuestas de sus planes de gobierno. La oposición no sabe cómo funciona la cadena de distribución. Si lo supieran, ni siquiera se les ocurriría hacer las propuestas que están haciendo. Esto es muy sencillo. Las yungotiendas van a lograr que el producto llegue sin intermediario. Donde tú metes a los intermediarios, ahí se enredó la cosa. ¿Es que hablan que uno de los intermediarios es el jefe suyo? Donde ustedes meten a los intermediarios se enredó la cosa. Sea quien sea, duélale a quien le duela. Señores, 24 productos de la canasta básica directamente al consumidor. Juan Carlos Varela, del partido panameñista, restó importancia a las acusaciones que se han hecho en su contra y de su familia con los supuestos cheques entregados a su campaña. Totalmente falso. Un ataque político sembrado por José Domingo Arias y su equipo de campaña. Ataques falsos. Toda la relación es totalmente reportada. El candidato Juan Carlos Navarro, del partido revolucionario democrático, abogó por una campaña limpia, puesto que es lo que necesita Panamá. Yo creo que es muy, muy importante ahora mismo, en el domingo de Resurrección, de Pascua Resurrección, que todos renovemos nuestros votos por hacer campañas positivas de propuestas, de unidad para el país. El analista económico y político Adolfo Quintero nos dio su visión sobre el ambiente electoral y comentó que el 4 de mayo podría pasar cualquier cosa. Las elecciones en Panamá están bien estrechas. No se puede señalar, ningún candidato lleva ventaja. El otro aspecto es, se está ir respetando lo que son los acuerdos éticos electorales promovidos por la Iglesia Católica. Entonces observamos en los medios ataques del partido panameñista con el partido Cambio Democrático y viceversa. Y esto preocupa porque pudiera tornarse un poco violenta las elecciones en Panamá. El analista agregó que es típico en Panamá en época preelectoral las protestas sindicales, como las que vive actualmente el país, con los maestros que buscan un aumento salarial. Esta semana será crucial para afinar las estrategias de la contienda electoral, ya que el próximo fin de semana los candidatos cerrarán sus campañas. Desde Ciudad de Panamá para CB24 Noticias, Ricardo Santana.